Para mí es un gran placer recibir a este gran amigo de tantos años, que hoy dedica sus notas musicales a Jesucristo. Claro que sí, estamos para adorar al Señor por lo que el Señor ha hecho para con mi vida. Me sanó de una úlcera sangrante, ha hecho milagros poderosos, y el mismo milagro o los milagros que el Señor ha hecho conmigo los puede hacer con cada televidente que puede estar en sintonía ahora mismo. Pues mira, yo quiero que tú le dediques esta canción a tanta gente que nos está mirando ahora y que sabe que el mensaje se puede llevar de una manera rítmica y de una forma diferente. Aquí está José y Jesucristo Vicino. Adelante José. Este es el mensaje para ustedes. Bye, bye. Con José nos vamos. Mañana nos vemos. ¡Nos vemos! Usted en su casa, yo, 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 viviremos tranquilos para toda la vida, viviremos separadas para toda la vida. No queremos dudú, tampoco brujería, no queremos dudú, tampoco brujería, no queremos eso, no, que en la patria mía. No queremos cagar en la tierra mía, el escudo de Dios lo llevo en mi corazón. Con la palabra sabantera mía, la llevo en mi corazón, aquí solo le adoramos al rey de nuestra nación. Poderoso, poderoso, no hay nadie como el Señor. ¡Todo el mundo! Jesús, 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 Jesús poderoso. Jesús, 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 Jesús. ¡Vecinos! ¡Y usted puede sentir el amor de Dios! ¡Claro! ¡Y que está feo! ¡Quistobicina! 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 ¡Yolanda! Usted en su casa y yo en la mía, usted en su casa y yo en la mía, viviremos tranquilos para toda la vida, viviremos en pasada toda la vida. No queremos juru, no, tampoco brujería, no queremos juru, tampoco brujería, no queremos juru, tampoco brujería, no queremos queso en la patria mía, no queremos cagar en la tierra mía.